El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. En la Biblia se nos habla del discípulo amado de Jesús, el que escribió el cuarto Evangelio. Estamos hablando nada más y nada menos de San Juan Evangelista. Hoy, 27 de diciembre, recordamos su historia. Juan significa Dios es misericordioso. Este apóstol tuvo la inmensa dicha de ser el discípulo más amado por Jesús. Y se ha hecho muy famoso por haber compuesto el cuarto Evangelio. Nació en Galilea, era hijo de Cebedeo y hermano de Santiago el Mayor. Su oficio era el de pescador. Parece que fue uno de los primeros discípulos de Jesús, junto con Andrés. Los dos eran también discípulos de Juan Bautista. Y un día, al escuchar que el Bautista señalaba a Jesús y decía, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se fueron detrás de él, el cual les respondió, vengan y lo verán. A la pregunta, ¿Dónde habitas? Fue un día con su hermano Santiago y sus amigos, Simón y Andrés, remendando las redes a la orilla del lago cuando pasó Jesús y les dijo, Vengan y les haré, pescadores de alma. Eran del grupo de los preferidos del Señor. En una oportunidad, se realizó una petición exagerada. Al ver la mamá de Santiago y Juan, que Jesús los prefería tanto, y aconsejada por ellos dos, que eran bien orgullosos, se atrevió a pedirle al Señor una gracia muy especial. Y cuando él empezara a reinar, nombrara a Juan primer ministro y a Santiago ministro también. Jesús le respondió que el señalar los primeros puestos en el reino de los cielos, le corresponde al Padre Celestial. A Juan y su hermano Santiago, les puso Jesús el sobrenombre de hijos del trueno. Esto se debió a que un día fueron los apóstoles a pedir hospedaje en un pueblo samaritano, que odiaban a los judíos, y nadie les quiso proporcionar nada. Juan, evangelista, fue el único de los apóstoles que estuvo presente en el Calvario, al morir Jesús, y recibió de él, en sus últimos momentos, el más precioso de los regalos. Cristo le encomendó que se encargara de cuidar de la Santísima Virgen, como si fuera su propia madre, diciéndole, ahí está tu madre. Después de la resurrección, Cristo, cuando la segunda pesca milagrosa, fue el primero en darse cuenta, el apóstol Juan, de que el que estaba en la orilla era Jesús. Luego Pedro le preguntó al Señor, señalando a Juan, ¿y este qué será? Jesús le respondió, Si yo quiero que se quede hasta que yo venga, atique milagros y azotes. Después de recibir al Espíritu Santo en Pentecostés, Juan iba con Pedro un día hacia el templo, y un pobre paralítico les pidió limosna. En cambio, le dieron la curación instantánea de su enfermedad. Juan, para cumplir el mandato de Jesús en la cruz, se encargó de cuidar a María, como el más cariñoso de los hijos. Con ella se fue a evangelizar a Éfeso, y la acompañó hasta la hora de su gloriosa muerte. El emperador dominciano quiso matar al apóstol, y lo hizo echar en una olla de aceite hirviente. Pero él salió de allí más joven y más sano de lo que había entrado. Entonces fue desterrado a la isla de Pacmos, donde fue escrito el Apocalipsis. Después volvió otra vez a Éfeso, donde escribió el Evangelio según San Juan, que es el libro que lo ha hecho tan famoso. Este libro tiene un estilo elevadísimo e impresionantemente hermoso. Agrada mucho a las almas místicas, y ha convertido a muchísimos con su lectura. A San Juan Evangelista lo pintan con un águila al lado, de la Biblia que se ha elevado a más grandes alturas de espiritualidad, con sus escritos. Uno de sus últimos consejos, dice San Jerónimo que cuando San Juan era ya muy anciano, se hacía llevar a las reuniones de los cristianos, y lo único que les decía era siempre esto, hermanos, ámense los unos a los otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!